Y Gantes presenta a su nuevo jugador 11. Tras un gran mercado de fichajes, el equipo de Gerard Romero tenía alguna carencia tanto en defensa como en banda. Luis Alsina se marchaba en la última ventana sin recambio alguno. Eso nos permitía imaginar la continuidad de Ibai Gómez como media punta, pieza clave en el pasado split. Como parte del staff, capitán y estrella del equipo, todos esperábamos su incorporación como jugador 11. Pero no, Romero decide buscar otra opción fija en Gantes. Ese externo del draft que a diferencia del 11 y el 12 no se puede cambiar durante la temporada. Demuestra la importancia y el valor que tiene una buena defensa en la Kings League. El nuevo jugador 11 de Gantes para el segundo split es Román Golobar.